Como parte de su agenda de trabajo, el presidente Luis Abinader visitó la Embajada Dominicana en España, donde el embajador Juan Bolívar Díaz, quien le ofreció un almuerzo, acompañaron al gobernante los ministros administrativos de la presidencia José Ignacio Paliza y de Turismo, David Collado, también Eileen Beltrán, asistente especial y secretario del gabinete del presidente, Mercedes Pichardo, su asistente personal, y el mayor general Céline Rubio, jefe del cuerpo de seguridad del mandatario. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, asumió la presidencia del país a partir de la noche del domingo hasta el viernes 21 de enero. Peña ya había asumido la responsabilidad de la nación en otras tres ocasiones por compromisos del mandatario fuera de suelo dominicano. Fueron velados ayer domingo los restos de Rafael Batista, quien falleció durante la madrugada en un motín ocurrido en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Batista habría enviado un audio a su familia en el que precisaba que otro recluso, solo identificado como cangrejo, le habría propinado un disparo. A propósito de este tema, familiares de los privados de libertad fallecidos en una trifulca en la Penitenciaría La Victoria exigieron a las autoridades aclarar el uso de armas dentro de la cárcel. La Procuraduría General de la República informó a través de un comunicado de prensa que los muertos fueron identificados como Juan Nicolás Ovalles Ferrán, mejor conocido como el mello de 30 años de edad, Pedro Luis Moreno Díaz de 31 y Rafael Batista Rasputín de 35. Seguimos hablando de este tema y tras el motín en la cárcel de La Victoria el pasado fin de semana, la secretaria de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, sostuvo que las autoridades deben intervenir el sistema de inmediato. Y en otro orden, la legisladora habló del tema del incremento del pasaje y dijo que entiende los choferes y transportistas tomaron una decisión apresurada. Al aumentar los costos, llamó a que el sector transporte dialogue con las autoridades gubernamentales. El Banco Popular Dominicano, en el marco de su participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022, informó que su cartera de crédito al sector turismo superó los 59 mil millones de pesos al cierre del año 2021, experimentando un incremento de 10% respecto al año 2020. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, afirmó que una de las prioridades de su gestión para este año es la eliminación de los más de 358 vertederos a cielo abiertos que existen en el país, que generan focos de contaminación y que, para lograrlo, se propone aplicar de todas sus partes la Ley 225-20 sobre gestión integral y procesamiento de residuos sólidos. La Confederación Nacional de Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela realizó hoy un llamado a los maestros para que vuelvan a las aulas e impartan la docencia a los niños. Asimismo, la directora regional 08 del Miner, Marieta Díaz, dijo que al menos 72 centros educativos han acatado el llamado del gobierno y cuentan con los maestros en los centros impartiendo las docencias. Y al reiterar su arrepentimiento y pedir perdón nueva vez a Santa Arias y al país por sus acciones, Alexis Villalona aseguró este lunes que otra de las razones por la que no se entregó a las autoridades era porque pensaba que tenía COVID-19.